El Leonidas II representó un esfuerzo realizado por el fabricante de vehículos griego Elbo para producir su propio vehículo blindado de transporte de personal, APC, avanzado. Lleva el nombre de Leonidas, rey de la antigua ciudad-estado de Esparta. La primera versión del Leonidas fue el vehículo blindado de transporte de personal austríaco Saurer 4K4F construido con modificaciones menores por la compañía griega, entonces conocida como Stereys S.A., desde 1981 hasta 1987. La producción inicial fue esencialmente ensamblaje, sin embargo el contenido griego aumentó progresivamente. El vehículo blindado tenía un motor de 320 caballos, y un peso de 14,8 toneladas. El desarrollo del Leonidas II implicó una amplia modificación del modelo anterior. Esto lo hizo Elbo en 1987 con el objetivo de desarrollarlo esencialmente como un vehículo blindado de combate de infantería, IFB. La nueva versión tenía un peso de 18,8 toneladas, y utilizaba un motor de 450 caballos. La velocidad máxima era de 70 kilómetros por hora. La construcción de la torre se convirtió en un tema de debate entre las empresas interesadas. Se propusieron tres versiones con diferentes tipos de torre, mientras que hubo exigencias de que la torre fuera construida por Evo, pero el vehículo finalmente se fabricó sin torre. Se produjeron alrededor de 700, incluidos algunos exportados a Chipre. Los planes para seguir desarrollando el vehículo como Leonidas III para diferentes funciones se abandonaron en 2002, ya que el vehículo se consideró obsoleto. Elbo continuó sus esfuerzos para el desarrollo de un IFB moderno, comenzando la cooperación en 1988 con Sterey Eimler Putt de Austria en un desarrollo conjunto, pero pronto se retiró debido al alto costo del vehículo en comparación con las especificaciones del ejército griego, Santa Bárbara Sistemas de España. El desarrollo continuó con la empresa austriaca, dando como resultado el Ascot Dulan, Pizarro IFB. Finalmente, Elbo trabajó por su cuenta y desarrolló un vehículo de combate de infantería blindado completamente nuevo, el Kentaurus en 1998. La producción basada en la historia de pedidos conocidos públicamente, asciende a 700 vehículos, pero la empresa Elbo en su sitio internet menciona una producción total de unos 800 vehículos. Las características principales son las siguientes. Peso de 14,8 toneladas. Longitud de 5,8 metros. Ancho de 2,5 metros. Altura de 1,7 metros. Tripulación 2 operadores y 8 soldados equipados. Armadura de acero soldado de entre U26 a 32 milímetros delantero. De 15 milímetros laterales y trasero. Armamento principal una ametralladora MG de 12,7 milímetros con 1500 rondas. Armamento secundario una ametralladora MG3 de 7,62 milímetros. Planta motriz un motor Stair 7 Fad Diesel de 6 cilindros en línea refrigerado por agua, de 320 caballos, 745 kW, a 2.300 revoluciones por minuto. Potencia peso de 21,62 caballos por tonelada. Transmisión ZF sincronizado, 6 marchas adelante y una marcha atrás. Suspensión barra de torsión. Distancia del piso en obstáculo vertical de 80 centímetros. En zanja de 2,1 metros. Rango operativo. 520 kilómetros. Velocidad máxima de 63 kilómetros por hora.